El problema 1 establece el mecanismo de Langmuir-Hilse-Woodhut de Watson. En ese caso, se estudió la cinética de la reacción entre el monóxido de carbono y el óxido nitroso sobre un catalizador de platino soportado. Entonces tenemos que establecer la capacidad de varias expresiones que se ajusten a estos datos. En este caso, vamos a plantear el mecanismo 4 o el inciso D. Nos plantean tres reacciones a partir del monóxido de carbono, el óxido nitroso y la reacción del monóxido de carbono absorbido y el oxígeno absorbido. El problema plantea que la etapa que controla la reacción es la absorción disociativa del óxido nitroso. Por lo tanto, vamos a establecer las ecuaciones de velocidad de reacción. En primer lugar, es la absorción del monóxido de carbono. En segundo lugar, tenemos la absorción del óxido nitroso, junto con la reacción 3, que es la absorción del óxido nitroso, para finalmente establecer la reacción del monóxido de carbono absorbido y el oxígeno absorbido. Recordemos que nos había mencionado que la etapa controlante es la reacción de absorción del óxido nitroso. Entonces vamos a establecer la ecuación de velocidad general a partir de la reacción número 2. Vamos a establecer los parámetros cinéticos. En este caso, vamos a establecer que la reacción de absorción del óxido nitroso es irreversible, ya que es la etapa más lenta. Por lo tanto, las reacciones restantes, o las reacciones 1, 3 y 4, se van a encontrar en equilibrio. Entonces, establecemos la ecuación de velocidad de reacción, en este caso la número 2, como la constante de absorción del óxido nitroso por la concentración del óxido nitroso por la concentración de los sitios catalíticos, menos la constante de absorción del óxido nitroso prima por la concentración del óxido nitroso en la absorción. Bien, establecemos que la ecuación de velocidad de reacción es irreversible, entonces el término que está restando se lo quitamos para tener la ecuación de velocidad general. Ahora vamos a empezar a establecer las concentraciones de absorción de los reactivos que participan en esta reacción. Entonces, en este caso vamos a comenzar con la concentración de absorción del monóxido de carbono. Comenzamos con la reacción 1. La reacción 1 la tenemos que igualar a 0 para obtener la concentración en funciones medibles. Tenemos que reacomodar los términos. Entonces, en este caso el término que está restando lo pasamos del otro lado en lugar derecho como positivo. Ahora vamos a despejar la concentración del monóxido de carbono en la absorción. Pasamos estos términos que están... Bueno, este término que está dividiendo. Y ahora vamos a calcular la constante de equilibrio del monóxido de carbono. En este caso es la constante de equilibrio. Que sería como el producto de la constante de absorción del monóxido de carbono sobre la constante de absorción del monóxido de carbono prima. Vamos a simplificar esta expresión para que ya no nos quede ningún término dividiendo. Y nos queda que la concentración de absorción del monóxido de carbono es igual a la constante de equilibrio del monóxido de carbono de absorción por la concentración del monóxido de carbono por la concentración de los sitios catalíticos. Ahora vamos a realizar la concentración de la absorción del ocio nitroso. Ahora vamos a tomar en cuenta a partir la reacción 3. No vamos a tomar en cuenta la reacción 2 ya que es la etapa controlante. Vamos a calcular la concentración de absorción del ocio nitroso a partir de la reacción 3. Como se había mencionado, tenemos que igualar a 0. Tenemos que reacomodar los términos, o en este caso pasar el que está como negativo, del lado derecho como positivo. Vamos a despejar este valor. Y tenemos que establecer la constante de equilibrio número 8, ya que el problema establecía una constante de equilibrio número 8. Como leer el cociente de la constante 8 entre la constante 8'. Ahora vamos a simplificar la concentración del ocio nitroso en absorción. Tomando en cuenta la constante de equilibrio número 8. Para que no nos quede ningún término dividiendo. Y obtenemos que la expresión de la concentración de la absorción del ocio nitroso es la constante de equilibrio 8 por la concentración del nitrógeno por la concentración del oxígeno en absorción. Finalmente vamos a calcular la concentración de absorción del oxígeno, ya que tenemos que haber calculado tres concentraciones. En primer lugar fue la del monóxido de carbono, en segundo la del ocio nitroso, ahora vamos a calcular la del oxígeno. Vamos a tomar en cuenta la reacción 4. Vamos a seguir la misma metodología que los pausos anteriores. La vamos a igualar a 0 en primer lugar. Después vamos a reacomodar los términos, o vamos a pasar el término que está como negativo al otro lado como positivo. Vamos a despejar la concentración del oxígeno en absorción. Primero tenemos que tomar en cuenta la constante de equilibrio 9, ya que es la que nos plantea el problema. Como el cociente de la constante 9 y la constante 9'. Vamos a simplificar esta expresión con la constante de equilibrio 9. Y nos queda que la concentración de absorción del oxígeno es la constante 9 por la concentración del dióxido de carbono por la concentración de los hitos catalíticos al cuadrado sobre la concentración del monóxido de carbono en absorción. Vamos a realizar la recopilación de las concentraciones que calculamos, en este caso de las especies que están en absorción. En primer lugar tenemos la del monóxido de carbono. En segundo lugar tenemos la del óxido de nitroso. Y en tercer lugar tenemos la del oxígeno. Vamos a realizar el balance de los hitos catalíticos, ya que conocemos las tres concentraciones. La expresión del balance de los hitos catalíticos se representa como la concentración en absorción más la concentración del monóxido de carbono en absorción más la concentración del óxido de nitroso en absorción más la concentración del oxígeno en absorción. Realizamos la sustitución de los tres términos que habíamos calculado para finalmente tener esa expresión. Ahora vamos a sustituir la concentración del oxígeno y la del monóxido de carbono en absorción. Primero vamos a sustituir la concentración del oxígeno o en este caso del monóxido de carbono para finalmente obtener la expresión del balance de los hitos catalíticos. Vamos a realizar la simplificación de la expresión para que nos quede más reducida. En primer lugar vamos a cancelar el cuadrado del tercer término, es decir, la concentración de los hitos catalíticos al cuadrado. Entonces cancelamos el de abajo y nos va a quedar un término arriba. Después vamos a simplificar más la expresión. Nos quedaría que la concentración de los hitos catalíticos es igual a la concentración de la absorción por 1 más la constante de absorción del monóxido de carbono por la concentración del monóxido de carbono más la constante 8 por la concentración del nitrógeno por la constante 9 por la concentración del dióxido de carbono sobre la constante de absorción del monóxido de carbono por la concentración del monóxido de carbono más la constante 9 por la concentración del monóxido de carbono sobre la constante de absorción del monóxido de carbono por la concentración del monóxido de carbono para finalmente despejar la concentración de los hitos catalíticos. Y obtenemos la siguiente expresión. En función de propiedades que ahora sí son medibles ya que habíamos calculado todas las concentraciones de los hitos catalíticos o de las especies que están en absorción. Ahora vamos a establecer la ecuación de velocidad de absorción del oceo nitroso o en este caso de la reacción 2. Establecemos en primer lugar la reacción de absorción del oceo nitroso. No la dio el problema. En segundo lugar vamos a establecer la ecuación de velocidad de la reacción. En este caso la reacción 2. Para finalmente sustituir la concentración de los sitios catalíticos. Realizamos una recopilación de los resultados. De la que lo principal fue establecer la etapa controlante. En este caso establecemos que la etapa controlante es la observación del oceo nitroso. Y establecimos la ecuación general de velocidad de reacción a partir de esta reacción 2. Y la ecuación de velocidad de reacción final. Que nos queda como la constante de absorción del oceo nitroso por la concentración del oceo nitroso por la concentración de los hitos catalíticos. sobre 1 más la constante de equilibrio del monóxido de carbono por la concentración del monóxido de carbono más la constante de equilibrio 8 por la concentración del nitrógeno en absorción por la constante de equilibrio 9 por la concentración del dióxido de carbono en absorción sobre la constante de equilibrio del monóxido de carbono por la concentración del monóxido de carbono más la constante 9 por la concentración del dióxido de carbono sobre la constante de equilibrio del monóxido de carbono en absorción por la concentración del monóxido de carbono. Y así concluimos satisfactoriamente el problema 1 del inciso D.